Reddit pregunta. ¿Qué lección de vida aprendiste a la fuerza? No llores sobre la leche derramada. Solía odiarme a mí misma por cometer errores y eso me llevó a querer acabar con todo por lo mucho que me odiaba a mí misma. Desde entonces, aprendí a seguir adelante y a aprender de mis errores. Soy más feliz que nunca por haber aprendido esta lección de vida. Nunca seas codependiente. No es normal perdonar y pasar por alto el egoísmo, la deslealtad, el desánimo, la hostilidad, la superioridad moral, la apatía y el menosprecio. No es normal dar tu tiempo, tus pensamientos y tus emociones a las personas, escucharlas y preocuparte por ellas, solo para no recibir nada a cambio. Nunca seas codependiente, nunca ignores ni reprimas tus sentimientos, nunca te conformes con relaciones malas y unilaterales con personas que no son tus amigos o amantes a quienes no les importas. Estaba saliendo con una chica por unos tres meses. Todo parecía andar bien, ella se sentía muy atraída hacia mí, pero desde siempre me dijo que no estaba segura de si quería una relación seria. Yo sí quería y pensé que la iba a convencer. Un día conocí a otra chica con quien sentí una conexión increíble, profunda, hablamos todo el día, caminamos por toda la ciudad, realmente me interesé en ella. Al final del día me invitó a su casa para tomar unas cervezas. Yo pensé en la chica con la que ya venía saliendo tres meses y pensé que le debía fidelidad a pesar de que no fuéramos pareja oficialmente, así que le dije que no. Esta chica con la que sentí una conexión intentó despedirse de mí con un beso y yo giré la cara, recordando tener que ser fiel. Al mes siguiente la primera chica me dejó porque nuestra interacción se había vuelto muy pobre y había muchos silencios incómodos. La chica con la que sentí la conexión nunca más me respondió un mensaje. La moraleja es que, en el amor, siempre elijan a alguien que quiere lo mismo que ustedes. Y que uno piensa que conectará con muchas personas en la vida, pero la verdad es que solo pasa dos o tres veces, a veces solo una. El amor no significa que sean buenos el uno para el otro ni tienen por qué casarse. Salí con alguien que me importaba durante cuatro años y le propuse matrimonio porque era lo que había que hacer, porque había mucha presión y esa fue la razón principal. Nos casamos dos años después y nos divorciamos un año y medio después. Nos casamos porque no queríamos separarnos. Éramos una pareja bastante buena, rara vez peleábamos, disfrutábamos mucho el uno del otro, nos divertíamos mucho. Éramos grandes amigos y íntimamente compatibles y me hubiera gustado que hubiéramos decidido ser grandes amigos sin intimidad porque no éramos muy buenos casados. Si estás en la universidad, ve a clases. Yo no lo hice y ahora tengo 37 años y estoy terminando mi licenciatura. Si simplemente hubiera ido a clases y hubiera hecho el trabajo, podría haberme graduado hace 15 años y mi vida sería muy diferente. No es que no me guste mi vida actual, desde luego que sí. Estoy casado con la misma mujer con la que me habría casado si me hubiera esforzado, pero habría tenido muchas más y mejores opciones laborales de aquí a entonces y probablemente estaríamos en una situación económica mucho mejor. Ve a clase, aunque estés un poco cansado o te llame la atención tu nuevo videojuego. No puedes esperar que la gente actúe como tú o reaccione como tú. Creo que soy una persona bastante considerada y reflexiva. Les pregunto a mis compañeros de trabajo sobre sus hijos, les hago cumplidos sinceros y me ofrezco a echar una mano cuando es necesario. Sin embargo, no recibo lo mismo a cambio, así que después de un tiempo empiezo a sentirme más como un felpudo que como un colega. Estoy tratando de recordarme a mí misma que actúo como lo hago porque es lo correcto y lo que me importa, no porque esté buscando reciprocidad. Tómate en serio las acciones de una persona en lugar de sus palabras. Puede decirte las cosas más maravillosas, cosas que quieres escuchar, pero tienes que observar sus acciones para ver qué tipo de persona es. No digo que no haya hombres increíbles por ahí, pero podría haber eliminado de mi vida al que terminé si me hubiera dado cuenta de que no estaba reconociendo nada de lo que decía. A una prima le pasó lo siguiente, había conseguido un nuevo trabajo y avisó en la empresa de su renuncia cuando terminaron las dos semanas de plazo. El gerente le endulzó el oído diciéndole que era la mejor y que no podían sacar la chamba sin ella, que por favor le dijera a la otra empresa que le dieran más tiempo y ella, tontamente, lo hizo no una, sino varias veces. Y el gerente seguía diciéndole como que era esencial para el trabajo, pero sin comprometerse a nada, total ya que encontraron. Un reemplazo, nada más la querían en lo que encontraban a alguien, mi prima se reportó en el nuevo trabajo, pero sopas. Que ya tenían a alguien más, porque no la iban a estar esperando indefinidamente, entonces rápido regresó a la empresa anterior a pedir su trabajo de vuelta y tómala. Ya tenían su reemplazo, así que ya no la necesitaban. La verdad es que las personas así me parecen nefastas, dirán lo que sea con tal de conseguir lo que quieren, por eso debemos ser cuidadosos con nosotros mismos, porque incluso al pasarnos algo así, muchos nos tildaran de tontos. Así que hay que estar al tiro. La apariencia sí importa. No necesitas ser la persona más linda de la sala ni seguir ninguna tendencia, pero la diferencia entre lucir bien arreglada y no preocuparte por tu apariencia marca una gran diferencia en cómo te percibe la gente. Pasé por una fase en la que me daba igual mi apariencia, en la que apenas me cepillaba el pelo, vestía ropa sucia y rota y mi lenguaje corporal era muy frío y descuidado. Mi madre finalmente se hartó y me dijo que me cortara el pelo, que me comprara ropa decente y que me quedara bien, que la cuidara y que me presentara de manera respetuosa. De repente, pude conseguir un nuevo trabajo en tres semanas, después de no haberme presentado bien durante cuatro meses. La gente no te respeta si percibe que no puedes respetarte a ti mismo. Aprendí la lección más importante después de perder a mi hermana menor en un accidente automovilístico, por favor, siempre usen el cinturón de seguridad también. Realmente solo tienes una oportunidad en esta tierra. Es mejor que intentes disfrutarla mientras puedas, porque literalmente cualquier día podría ser el último. La vida es demasiado corta para guardar rencor y resentimiento hacia los seres queridos. Nunca se sabe cuándo podemos perderlos, así que ¿por qué perder el tiempo peleándose y lastimándose? En lugar de eso, páselo con amor, felicidad, amabilidad, comprensión y compromiso. No es fácil y a veces podemos dejarnos llevar por la ira o el resentimiento porque es mucho más fácil arremeter y dejar de lado a la gente, pero perder a mi padre me hizo darme cuenta de que no vale la pena. Lo quedaría por escuchar su voz o al menos decirle cuánto lo amo porque nunca lo hice cuando todavía estaba conmigo. Si amas a alguien, déjalo ir. Lo aprendí de la forma más dura posible, no soltándolo durante tres años. Nunca regresó. Luego, cuando sucedió por segunda vez, lo solté casi de inmediato. Estaba mucho mejor. Me siento muy estúpida por haber pasado por esos tres años de depresión debilitante, pero me alegro de haber tenido que aprender la lección solo una vez. Si alguien está en una relación y te engaña para estar contigo, te engañará una vez que estés en una relación con él. Mi ex tenía una novia cuando empezábamos a salir de manera informal. No me di cuenta de que yo era la chica secundaria hasta mucho después. Él rompió con su ex y nos hicimos novios. Más adelante en nuestra relación, él me engañó. Sigue con esa chica hasta el día de hoy. Las demás personas no te ven de la misma manera que tú te ves. La conclusión obvia es que debes dejar de pensar demasiado en todo, a nadie que importa le importa lo suficiente como para juzgarte. Pero también vale la pena tener en cuenta que es perfectamente posible pensar que eres una persona de buen corazón y demás sin que en realidad lo seas. Es importante considerar que estás transmitiendo la impresión que deseas. Sé que parecen contradictorias entre sí, pero en realidad no lo son y creo que ambas son lecciones de vida importantes. La primera regla para prestar dinero a alguien es no prestarlo a menos que puedas permitirte no volver a verlo nunca más. Una vez le presté 400 dólares a un amigo y nunca más lo volví a ver. Fue el mejor dinero que he gastado en mi vida. Tu amor no es suficiente. Si no pueden ver tu valor de inmediato, no vale la pena que te quedes cerca y los convenzas. No deberías tener que convencerlos de que te amen. Y lo más importante, si no están seguros de lo que quieren, ciertamente no vale la pena que te quedes cerca esperando que lo descubran. Todo lo que quieren es lo que les estás dando. Atención. Eso es todo lo que vales para ellos, sin importar lo que digan. Nunca creas en las palabras que dicen. Cree siempre en las acciones que realizan. Esas nunca mienten. No importa cuánto ames a alguien, nunca será suficiente para cambiarlo. El amor no es solo un cuento de hadas con un final feliz. Requiere trabajo, compromiso, sacrificio y, sobre todo, respeto. Cuando finalmente me di cuenta de esto y analicé detenidamente mis relaciones pasadas, me di cuenta de que soy una de esas personas que toma a estas personas rotas y piensa que, si las amo lo suficiente, cambiarán. Sí, no va a suceder. Siete años después, sigo soltera y no planeo volver a tener otra relación. Hay tantas personas rotas y dañadas por ahí que te quitarán todo lo que tienes y te dejarán herido, desconsolado y amargado por toda la situación. Si eres como yo, protégete. No pienses que darle a alguien todo lo que tienes lo cambiará alguna vez. Los que toman no tienen límites. Dicen que se necesitan cinco meses para que alguien muestre su verdadero yo. Presta atención a las señales y a ese instinto visceral que te dice que algo o alguien simplemente no está bien. Nunca intentes correr sin el calzado adecuado. Decidí salir a correr por la playa sin calzado para ayudar a mantenerme en contacto con la tierra y esas cosas. Han pasado dos semanas y todavía tengo mis pies dañados. Y muchas gracias por ver el vídeo amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el vídeo para que YouTube lo recomiende a más personas. XD